Bueno, se compad, ha pasado ya un mes y tres semanas, tengo ya unas greñas que telita, como me ha crecido el pelo, se me monta aquí en las orejas, voy a intentar hacerme un moicano, a ver qué es lo que sale, vamos para allá, a ver si veo, porque sin gafas no veo ni pepeleches yo. Venga, pepeleches. ¿Qué pasa, amor? Buah. Es que uno moicano. Ya. Akira, eh, Akira, mírame. ¿Qué pasa? No, fuera. Vamos, que me lo hago. Los pelos de la mamá no, no están buenos. Claro, tiene que ser así. Que vaya tela. ¿Foto? ¿Cómo que foto? ¿Foto? Venga, ahí, ahí. Maña. Hasta atrás. A ver si me aclaro. Pues aclárate. Aquí tenemos al hijo. Hijo pródigo. Al hijo pródigo. Aquí, Akira, sienta ahí. Muy bien. ¿Qué se hace la mamá? ¿Qué se hace? Tiene un destroyer. Madre mía. Te estás haciendo un destroyer in the head. Estoy haciendo un baracruz. Un destroyer in the head. Yo sin gafas no veo nada. Espera, Dios. Voy a poner la gafa. Porque si no, no veo. Qué pelos pinchos tengo. Akira, los pelos me he movido. No te estarás comiendo los pelos. A ver. Aquí tiene que estar aquí en medio. Aquí tengo el corazón. Pero, pues, puedo hacerlo yo con la otra mano, ¿eh? Mira qué caretos. Claro, porque entre que tengo la cabeza rida. Entre que si no, con la gafa no veo. Parece que está oliendo a mierda. Uy, qué difícil de hacer esto, coño. La misma es muy difícil. No es que me tengo que bajar la cabeza. A ver. Y te vas a chocar ahí con la pata de las gafas. Uy, qué tortillo me está sabiendo de todo. Que te lo puedo hacer yo con la otra mano. Uy, qué difícil de hacer. Que te lo puedo hacer yo con la otra mano. Es la estrella que tengo hoy. Trae. Las tira los pelos al perro. Es que no sé qué coño hace aquí. Aquí, afuera. Venga, fuera. Chiqui, fuera. Al final la vamos a apagar con el perro. Venga, fuera. Fuera. Que no sé qué haces aquí con el calor que hace, tío. Pues mira, la has movido y mira, ha servido desde el pudo. Madre mía, es que tengo ahí... Vaya tela, macho. Vaya tela, colega.